Por Tijuana Por Tijuana Por Tijuana Hay que vivir que se acabe lo bueno Para darme buenos gustos siempre tengo todo y todo lo que deseo Hay huesos y seguimos trabajando somos de la nueva mafia para el pueblo Respeto importante en la familia esa palabra la aprendimos con el viejo Recuerdos los llevo en la mente con mi gente y así es como nos movemos Por las calles de Tijuana No me puedo despedir sin mencionarlos la gente que me respalde ese trabajo Un saludo muy cordial para el chaparrito se despide el mono verde Y nos vemos al ratito